Bebete 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 Lluvia, lluvia, vete ya ¡Es un día soleado! ¡Vayamos a jugar al parque! ¿Por qué no jugamos en el jardín? ¡Quiero jugar con mi balón! ¡A jugar! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Brody, Brody quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bora, Bora quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Vuelve otro día más Bebé Finn quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Vuelve otro día más El gatito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Vuelve otro día más Vuelve otro día más Hoy queremos jugar afuera Lluvia, lluvia, vete ya Tal vez podamos divertirnos más en un día lluvioso ¿En serio? ¡Guau! Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es Rain, rain, go away Come again, another day It's a sunny day Let's go to the playground What about playing in the yard? I want to play with my ball Let's play! Let's play! Rain, rain, go away Come again, another day Little Brody, little Brody, little Brody wants to play Rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again, another day Little Bora wants to play Rain, rain, go away Rain, 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 go away Rain, rain, go away Come again, another day We want to play outside Rain, 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 go away Rain, rain, go away We can have more fun on a rainy day. Really? Wow! Rain, rain, it's okay. We can play like a sunny day. Even if the sky is gray. Rain, rain, it's okay. Rain, rain, it's okay. We can play like a sunny day. Even if the sky is gray. Rain, rain, it's okay. Rain, rain, it's okay. We can have fun, yay. Rain, rain, it's okay. We can play like a sunny day. Even if the sky is gray. Rain, rain, it's okay. Rain, rain, it's okay. We can play like a sunny day. Even if the sky is gray. Rain, rain, it's okay. Rain, rain, it's okay. We can have fun, yay. Yay! 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 Haz click para suscribirte. Yay! 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 Gracias.